Es el río Cayale donde me voy a lavar Qué linda es mi charapita, la más bella del lugar Qué linda es mi charapita, la más bella del lugar Con un beso de su boca yo me siento emborrachada Con un beso de su boca yo me siento emborrachada Cuando a mí no me quita remara, ponerme a cantar Cuando a mí no me quita remara, ponerme a cantar Escucha a mi loretana y se pone a zapatear Escucha a mi loretana y se pone a zapatear Qué linda es mi loretana Hay que bañarnos, prestar tu jabón Para conociremos de su lugar Mira, viene el chaparrón Con un beso de su boca yo me voy a lavar Hay que bañarnos, prestar tu jabón Pronto nos iremos de su lugar Mira, mira, que vaya bien en la tira Te va a borrar, ay, ay, ya Buenas noches Hay que bañarnos, prestar tu jabón Gracias por ver el video.